Primero, aclarar que se tienen que presentar espontáneamente. Nadie los va a llamar para que vayan a vacunarse. En realidad, nadie de provincia. Nosotros, nuestros agentes sanitarios están caminando los barrios, golpeando las puertas e instando a la gente a vacunarse. Eso nos permitió en las últimas semanas incrementar la colocación de terceras dosis. Todo aquel individuo que tenga cuatro meses de la segunda dosis, se puede colocar la tercera. Y todo aquel individuo que tenga cuatro meses de la tercera dosis, se puede colocar la cuarta. El tema que tiene que primar acá es que uno se vacuna por un tema solidario, porque se cuida a él, pero cuida al otro. Estas nuevas cepas, la B2, la B3, que ustedes están escuchando que se habla de Omicron, no es que sean tan benignas, sino que los efectos de las vacunas incomodan al virus y a la modificación genética que produce nuestra inmunidad y evitan los casos graves. Por eso es importante que lleguemos al invierno con al menos el más del 95% de la población con una dosis de refuerzo. Eso nos va a permitir pasar el invierno donde las enfermedades respiratorias y dentro de ellas el COVID van a recrudecer de una manera más tranquila. Como lo estamos viviendo hoy, porque no hay pacientes críticos internados. Nosotros seguimos, la mesa epidemiológica sigue trabajando, se sigue haciendo el seguimiento telefónico, el 107 está yendo a evaluar pacientes cuando queda alguna duda. Digamos, todo lo que armamos, el dispositivo sigue funcionando a pleno, pero lo que vemos es que la mortalidad y la morbilidad en cuanto a casos graves está francamente atenuado, y eso es debido al efecto de las vacunas. Y otro tema importante que quisiera recalcar es que independientemente de la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre, es recomendable usarlo. Ahora que vengan las temperaturas frías, empezar a usar el barbijo es muy recomendable en ambientes al aire libre.